La conoció y se lo dijo Déjala que pase, pero el hijo no hizo caso Y al hallarla cada instante Se enredaba entre los flecos de su baño en los detalles Y una tarde habló con ella Y habló con ella otra tarde Y se dieron una cita sin que lo supiera nadie Pero la madre lo supo Y aunque se juró callarse Cuando vio llorar al mozo le dijo Amargamente Esa mujer no te quiere Tampoco quiere a su padre Es una cabrita loca Que irá al monte aunque la amarre Esa mujer no te quiere Tampoco quiere a su padre Es una cabrita loca Que irá al monte aunque la amarre Cabrita que mira el montecito Te lo dije No hay cabrero que la guarde Y no preguntale a mi primo por medio Ella engañosa y el ciego Ella astuta y el cobarde Estaban viviendo juntos Pero estaban tan distantes Mi madre me lo decía Me lo decía mi madre Cabrita que tira al monte No hay cabrero que la amarre Y cuando él tuvo por premios Traiciones y falsedades Entre esos ojos de angustia Te arrepentía Te arrepentía diciendo Mi madre me lo decía Me lo decía Mi madre Cabrita que tira al monte No hay cabrero que la guarde Mi madre me lo decía Me lo decía Mi madre Cabrita que tira al monte No hay cabrero que la guarde No hay cabrero que la guarde La guarde No hay cabrero que la guarde No hay cabrero que la guarde No hay cabrero que la guarde Esercice Tira a mi cabrero